¿Qué opinas de la intervención del Tribunal Constitucional? Apórtanos algo de luz, Xavi. Pues no te voy a aportar nada de luz, a ti ni a nadie, porque no hace falta que explique que en este país nos pensamos que tenemos democracia y no hay ninguna democracia. No existe la democracia en España. Y me es igual los comentarios, lo que me diga el jefe que me caiga, porque es algo real. Nos pensamos todos que por emitir una papeleta en las urnas cada cuatro años hay democracia y el pueblo gobierna, el pueblo es soberano. Y esto no es así. No hace falta decir que el Tribunal Constitucional ni es un tribunal, no digo yo, lo dice la ley, no es un tribunal como tal, son doce miembros escogidos a mano por los gobernantes y estos deciden sobre nuestras libertades. No hace falta decir que el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo son miembros elegidos por el Consejo General del Poder Judicial y esto los eligen los gobernantes, que el Poder Judicial está mediatizado, que está controlado por los gobernantes. No hace falta decir que son los presidentes del gobierno cada uno que hay ahora, que había antes, todos los que vienen, tienen un programa electoral que no cumplen, hacen un pacto con el pueblo que no cumplen, se lo pasan por el forro, hacen lo que les da la gana, etc. Aquí en España no tenemos democracia. No hay democracia real y punto. Los bancos son los que mandan, los oligarcas, las grandes fortunas, son los que dirigen nuestros destinos y que lo quiera ver, que lo quiera entender bien y el que no también. A mí la política hace tiempo que me ha desencantado porque los políticos lo único que quieren es llevárselo calentito para casa. Así ha sido en todos los partidos, así está la corrupción que hay y ya está. Y hasta que haya un día en que salgamos todos a la calle y digamos que lo que queremos para nuestro país que haya unas leyes que se cumplan, unos programas electorales que se cumplan, que la gasolina, que el pan, que la electricidad, que los consumos, que esté en nuestras capacidades, que no esté en precios disorbitados. Hasta que no llegue ese día y salgamos a la calle no para celebrar que el Madrid ha ganado la Champions, sino que tenemos un déficit democrático absoluto, hasta que no llegue ese día nos toca que callar y hacer creer que estamos en una democracia, pero, señores, no tenemos una democracia real en España. Y así es. ¿Tú qué opinas?